Venga familia, arranco. Hoy siendo el primer día de mis treintas, le voy a echar en la mañana. A ver, siempre tienes la intención de levantarte día con día con el pie derecho. Déjame decirte que se refuerza esa intención para que hagas de tu vida. ¡Eh! Gracias. Gracias. Ya no voy a decir la frase. Estos treintas me hicieron más reflexivo. Te llegaron con todo. Oye, yo no vine ayer. Estas son tantas. Muchas felicidades. Ya, ya, ya después de eso que empieza el perreo. ¡Ay, no, no, no! Hoy es especial porque todos formaron parte de ellos. Recibí. Muy bien. Sabemos que así lo harás. El Yadis. El Yadis. Tiene una historia que algún día, no sé cuándo, pero algún día se los contaré. ¿Qué? No, no, no. Algo pasó hoy con Alejandro. Marquesito Quincena. Para mí que te caíste, te levantaste. Algo pasó. Te dieron un zape en la cabeza. Aparte, aparte, creo que no les terminé de contar. No, no, no. No bajen la motivación. No, no, porque estás creando. Bueno, pues, que vengan los mariachis una vez más. Abrazamos con mucho. Bueno, tía Rosy, te mando mi cariño, lo sabes. Y bueno, que él dijo y ella recibió ese regalo. Qué bonito. Sí. Felicidades. Y siempre mi tía Rosy la metían a la cocina. Déjenme de la cocina. Después de tantos años. Y la verdad que sí. Un beso con mucho cariño para ambos. Pero más, más. Yo para mi sobrino hermoso, Sebastián Mendoza Treviño, que ayer cumplió siete años, Sebastián Potter. Sí, por eso no llegué aquí, al programa, porque lo estuvimos ahí festejando atrasados. Iba a hacer desayuno, pero se convirtió en almuerzo, comida, porque mi hermana chocó todo, OK, gracias a quien estuvo preguntando y reportando. Y pues ya, pasó a los siete añitos. El que pudo haber sido hijo de Alejandro García. Ya lo voy a registrar. Sí, sí. Ya lo voy a registrar. No, no, no. Ya está registrado por el papá como pudo. No, 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 no. ¿No? Yo me meto en problemas. Es broma, es broma. Para toda la familia Mendoza, saludos. No, no es cierto, no es cierto. Sí, ya, ya, por eso mejor, así se queda. Oiga, pero usted póngase en contacto con nosotros, festeja algo en especial. Hay un número de WhatsApp. ¡No, no, 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 tranquila, espérese, 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 espérese. ¡Ah, con Amalia no te vas a estar metiendo! Ya déjala en paz, por favor, que no dicen que la molestamos, por eso. Muchas gracias a nuestro chef Caiván, como siempre, perfuma todo el estudio con lo rico que cocina y mucha atención. ¿Sabías que ya no necesitas salir de la ciudad para cumplir tu sueño de ser mamá? Yo gestar es la clínica de fertilidad y de reproducción asistida. Y ahora, a ver, el mai anda bien alborotado desde hace rato. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me hace que tú ya traes novia, un canchanchan, algo, porque te veo muy contentito. Fíjate, es que la verdad tengo novia, pero desde que saben que gano 1,200 a la semana, puta máquina, no me suelta. Ahora resulta, ahora resulta. Desde que gano 1,200, ya siento que no encajo en la colonia. Ay, bien ricachón, mi compadre. No, no es cierto, fíjate. Ah, de hecho, ando... Ni pa' la llanta. No, muy mal, muy mal andas. Te voy a contar algo, pero fíjate, es que es un secreto, ¿eh? A ver, échamelo. Fíjate. Yo soy una tumba. Bueno, ya, te voy a contar. Fíjate, hace días estaba hablando con una muchachona. Ajá. Ay, y me empezó a decir, me empezó a decir la... Ya me dijeron que te fueron a ver al Botargón. ¿Quién? Una muchachona, dicen. No, o sea, luego, luego, eso, mal. Si ha de ser la linfona, era bien chismes, ha de organizar tandas, el memo. Eh, entonces te cuentes de que me habla la muchacha y yo, ¿qué andas? Y yo, oye, te quiero decir algo. Simón, dímelo. Me dice que quiero que me mandes una foto en pelotas. Y yo, ¡ay! Le tengo una sorpresa. No, eso no se debe de hacer, amigo. Mira, ya las conseguí. Ahorita me la voy a tomar. Espérame, espérame. Ahorita se la voy a mandar. Yo creo que sí se va a sorprender bastante. ¡No, hombre! ¡Ah, hombre! Espérame. No entendiste. No, mira, así, así. Ya quiero ver qué tal en la monarquía, como dijo el niga. ¡Ale! ¿Sí o no? A ver, que te contesta, al rato me dices. A ver, al rato te digo, pero... Al rato me dices. Aquí me han mandado un saludo a la tremenda mafe. Se me hace que esas pelotas no eran, eran otras. ¡Ah! Continuamos con más de aquí en Paso de la Noche. ¿Pero van a ser de boli o de fútbol o van a ser? ¿Por qué? Como manitalla de ropa. ¡Ah! Oigan, por cierto, no nos queremos ir sin antes recordarles que no dejen de ir a las novedades. Son ya rebajas, ya las últimas, son los últimos días. 60% y me decía Marco Ochoa que hasta un 70% hay en algunas prendas. Esto es en ropa de temporada y es en cuatro direcciones de las novedades. Recuerden que las novedades saben lo que quieren. Saben, sí saben, Maris, sí saben. Oigan, y no se pierdan este viernes la carrera del Botargo en la transmisión del programa a la una de la tarde. ¡Va a estar buenísimo! Fíjate que no había pronóstico de lluvia, pero llovieron guamazos en la carrera de los conductores. ¡Ándele! Estuvo bien bueno. Acuérdense, pasarela ese día exclusivamente va a ser de 12 a 1 y vaya preparando las palomitas, todo y a gusto, porque nos divertimos muchísimo y eso se va a transmitir a través de la pantalla. Sí, sí, sí. Ya nos vamos, nos vemos mañana ya a mitad de semana. ¡Hasta mañana! ¡Qué rápido! No, hombre, se me va como agua. No, hombre, se me va como agua.